¿Qué le motivó a cometer ese acto? ¿Qué le motivó a cometer ese acto? ¿Qué le motivó a cometer ese acto? A mi compañera Yuli María Sánchez, que se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Yuli, muy bienvenida a esta de estas. Bienvenida, estoy un poco confundido. Bienvenida a esta transmisión de La Voz del Tintero. Muchísimas gracias Aldair. Aquí estamos ya para compartir con nuestro invitado. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Pipe hace un rato. ¿Ganamos hoy? No sé qué decir. En esos asuntos no me meto. ¿Ganamos hoy, Pipe? ¿Sí o no? Él sí, positivo. Él sí dice que sí. Bueno, yo también digo que sí, pero uno no sabe con estos chicos, uno nunca sabe en qué terminamos. Pero venimos de una euforia del día jueves que todavía estamos celebrando. Y como va a pasar con el 5 a 0, vamos a seguir celebrando hasta que vengan los nietos nuestros. Eso es así. Oye, es Aldair, que siempre le encanta el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Soy un apasionado por el fútbol y trato de hacer analogías y siempre hacer comparaciones de la vida con el fútbol. Porque creo que eso va unido con nosotros. Bueno, saludando también a las personas que están sintonizándonos por las diferentes redes sociales a través de Facebook, Instagram, a aquellos que nos escuchan por YouTube, a aquellos que nos escuchan también por la aplicación de TMMás y también a aquellos que nos escuchan por la aplicación de Tuneín, buscando Radio Bopalesón. En el día de hoy tenemos a un invitado que se encuentra con nosotros. Queremos pedir disculpas por no haber estado el martes anterior, pero bueno, cuestiones internas hicieron que no estuviéramos el día martes anterior, pero aquí estamos. Estamos con energía renovada, descansados. Y en esta jornada, en este día martes que tenemos aquí, quiero tener el honor y el gusto de presentar a un escritor. Hacia rato no teníamos escritores aquí en la mesa, escritores masculinos, porque teníamos una presencia importante femenina, pero hacía varios días que no teníamos a un escritor acá y quiero presentar aquí en el estudio de Telemedellín Radio y de los micrófonos de Radio Bopalesón a Robinson Uzuga Henao. Robinson, bienvenido. Gracias, Aldair, Yuli y María, por esta oportunidad de compartir con ustedes y con la audiencia en torno a lo que vamos a estar hablando hoy, sobre las letras. ¿Usted qué dice? ¿Ganamos hoy o qué? Después de la victoria ante Brasil, yo creo que sí tenemos algún chance. Ese, el hombre está de... me gusta el hombre. Tiene fe, tiene fe, sí, tiene fe. Bueno, Robinson Uzuga Henao, ¿cierto? Robinson Uzuga Henao, periodista egresado de la Universidad de Antioquia, escritor de crónicas, cuentos y novelas, director de la Corporación Lluvia de Orión, y bueno, ha colaborado con medios de comunicación como El Colombiano, El Pacifista, Semana y El Espectador. Bueno, el hombre está preparado, como ustedes saben, y como buen periodista, le voy a preguntar, ¿sigues ejerciendo el periodismo? Digamos un poco menos que antes, pero con la intención de retomarlo, sobre todo desde la crónica, que ha sido el género de mis amores. Es que resulta que la crónica es un género que se ha perdido un poco en los medios de comunicación más grandes. Tú no encuentras mucha crónica, por ejemplo, en El Colombiano, tú no lo encuentras. Entonces, yo soy un periodista que no, con mi género, que es la crónica, no encaja muy bien en la mayoría de los medios que hay. Por eso le toca a uno, como quien dice, armar rancho aparte. A mí me preguntaban, cuando inicié también la carrera de periodismo, me preguntaron, ¿usted por qué está haciendo periodismo? Y yo lo primero que dije sin pensarlo fue, porque quiero entrar a las canchas de fútbol gratis. Eso. Qué gran motivación. Quiero ir a las canchas de fútbol gratis. Quiero conocer todos los estadios del continente. No he podido realizar todavía ese sueño, pero ahí vamos dando paso de a paso. ¿Qué te motivó a entrar al periodismo? La literatura. García Márquez me motivó, porque es un autor que me ha gustado a mí desde que era muy joven. Y supe que él era periodista. Más por ejercicio que por formación, porque él no estudió en ninguna facultad. Pero se le dio la oportunidad de ser periodista en El Espectador y de ahí se fue yendo y terminó en la literatura. Pero él no era novelista de entrada, sino que era periodista. Y él me inspiró un poco. Ya cuando entro al periodismo me di cuenta que no necesariamente había que estudiar periodismo para ser escritor. Sí. Y ahora como está catalogado el periodismo no como una carrera, sino como un oficio. Entonces, hoy en día hay muchos que dicen el periodista soy yo. O ya cualquiera que tenga un teléfono se puede considerar que es periodista sabiendo que eso no es periodismo. Simplemente que es alguien que busca, no sé, busca aumentar seguidores y aumentar los likes. Poniendo alguna noticia X sin relevancia. Y también haciéndole mucha competencia a los famosos fake news. Porque ahora con tantas noticias falsas que existen, la gente hoy en día se empieza a preguntar, bueno, entonces ¿a quién le creemos? Bueno, yo creo que el periodismo o el ejercicio del periodismo es uno de los que más tiene competencia hoy en día. Porque cualquier persona puede eventualmente sustituir al periodista. Entonces también nos estamos enfrentando a eso, a que estamos compitiendo no solamente con el gremio de otros periodistas, sino con la población en general. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí tenemos a Robinson Usuga en AO, que nos va a estar acompañando durante este rato para que hablemos un poco de su vida, hablemos un poco de sus escritos. Aquí tenemos un libro que se llama Comuna 13, Muerte bajo la lluvia de Orión. Este libro, que como él bien dice, es una crónica. ¿Esto es una crónica? Es una serie de crónicas. Una serie de crónicas, relatando sobre ese episodio de la Operación Orión, me imagino. Sí. Que es la Operación Orión. ¿Te tocó vivir eso? Sí. En carne propia, ¿estuviste ahí? Sí, porque cuando empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia coincidió que se estaba desatando la guerra en la Comuna 13 y viví junto a los pobladores del territorio dos años de horror. Y no solamente los dos años, sino hubo una época también de horror que fue, o la continuación del horror que fue después de la Operación Orión, que es donde empiezan a suceder los desaparecidos, que hoy se dice que algunos están en la escombrera. Pero ahorita hay, digamos, más de 300 desaparecidos en la Comuna 13 y muchos de ellos fueron durante y después de la Operación Orión. Pero bueno, vamos a imaginarnos que alguien está viendo el programa y no es colombiano, mucho menos de Medellín. ¿Cómo podemos contextualizar un poco a esas personas que en un futuro también podrán ver el programa, cierto? En resumen, cierto, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue? ¿A qué te refieres con Operación Orión? Vamos a contextualizar. Bueno, la Operación Orión fue una operación militar que se llevó a cabo en una comuna de Medellín. Una de las 16 comunas que tiene la ciudad, que es la Comuna 13, y fue para tratar de solucionar una guerra que se estaba librando allá entre dos grupos armados ilegales, que eran los grupos paramilitares y grupos de guerrilla. Como en Colombia hemos tenido la presencia de grupos guerrilleros, no solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas. Sobre todo la ciudad de Medellín ha tenido problemas de... pero a Medellín se le ha llamado milicias populares. Entonces teníamos un problema de la presencia fuerte, presencia de las milicias populares en el occidente de Medellín, en la Comuna 13. Y estas milicias tenían implantado lo que yo llamaría como una dictadora territorial, porque nosotros estábamos a merced de la voluntad de las milicias. Ellos se metían en todo lo que tenía que ver con la comunidad y hasta mandaban a motilar a los pelados que tenían el pelo largo, porque si no... Hasta ese punto. Sí, hasta ese punto. Era una micro dictadora y esta gente en algún momento, sobre todo a finales de los 90, llegó a un nivel tal que estaba secuestrando personas en otras partes de la ciudad y se las estaba llevando a la Comuna 13 para tenerlas ya secuestradas. Y los trabajadores de empresas públicas de Medellín que iban allá a tomar la foto, pues a mirar los medidores de energía, los estaban amenazando, los estaban secuestrando, subían los carros de gaseosa y los atracaban. O sea, la Comuna 13 se volvió como un desgobierno en la ciudad de Medellín y durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, digamos, Álvaro Uribe Vélez llegó con su política de seguridad democrática que era una arremetida implacable contra la izquierda y él estrenó su política de seguridad democrática con la Operación Orión en la ciudad de Medellín, porque él llegó al gobierno en el 2002, a finales del 2002, y lo primero que hizo fue la Operación Orión, que el 16 de octubre del 2002, y bueno, pues sucedieron, quedaron muchas víctimas por parte de la población civil, además de combatientes, quedaron muchas víctimas con la Operación Orión, después de Orión, porque los militares se posicionaron en la zona, pero también se posicionaron los paramilitares, porque fue una operación totalmente ilegítima y que se llevó a cabo en colaboración de militares con paramilitares. Y después de la Operación Orión empezaron a suceder desapariciones forzadas, como nunca antes habían sucedido en la Comuna 13 de Medellín. Y fue un capítulo muy triste, muy horroroso, que, digamos, nos marcó algunos. En mi caso, yo estudiaba periodismo en la Universidad de Antioquia y esa experiencia me marcó tanto que terminé incluso escribiendo un libro sobre el tema. Y entonces, aquí es donde aparece Comuna 13, relatando de manera crónica todos estos acontecimientos que pasó en esos tiempos. Bueno, yo era muy chico todavía, todavía no tenía conocimiento de eso, pero con el paso del tiempo han empezado a salir muchas cosas a la luz, esto de la Operación Orión, y mira que hoy en día lo de los falsos positivos que se sigue hablando después de hace mucho tiempo. Pero a raíz de esto, tu pasión por la crónica aumenta. Tu pasión por la crónica aumenta y, aparte de Comuna 13, hay otro libro que tenemos aquí que también lo escribiste, que es otra crónica, este. Aquí tenemos a Un hermano bueno, hay que vengarle la muerte. ¿Cómo nace el inicio de esta escritura? ¿Cómo te llega la inspiración o cómo se te ocurre escribir este libro? Bueno, esta es una novela. Ah, esta es una novela. Y es la primera que escribo y hasta ahora es la única que he publicado. De la cual vamos a hablar mucho aquí en el programa, tranquilo. Exactamente. Resulta que esta novela, aparte de una experiencia personal, y es que a mí me asesinaron a un hermano. Y era el hermano que yo más quería. Yo soy el menor de ocho hermanos. Ocho. Ocho hermanos que fueron, mi familia fue de ocho hermanos. Y el mayor, el hermano mayor, un poco mayor que yo, pero éramos menores. Sí. Que los otros más grandes. Este hermano se llamaba Julio César. Y para mí era como mi héroe de la vida real. Yo a él lo quería mucho. Ese era tu Julio César. Sí, ese era mi Julio César. Suena bien. Crecimos en las calles de la Comuna 13, de uno de los barrios de la Comuna 13. Y lo asesinaron en el año 98, manejando un taxi. Entonces, la experiencia, esa experiencia del asesinato de él, fue tan impactante en mi vida, que yo sentía que debía rendirle un homenaje a Julio César. A su vida, lo que compartimos como hermanos, lo que vivimos en familia. Entonces, a él le dediqué esta novela y cuento un poco cómo fue tener un hermano como él y que te lo maten. Claro. Pero entonces, podemos decir que la historia es una vivencia tuya, pero los personajes no eres tú ni tu hermano. Esta novela, sí, sí somos los personajes con nombre propio. Esta novela entra en la categoría de la autoficción. Donde el grueso es real. Se puede decir que el 90% de la historia es real. Y hay algunos elementos ficcionales con algún objetivo. Ya el lector, ya se irá moviendo también entre esa ambigüedad qué será real o qué será ficcionado. Ok. Bueno, Julie. Sí, esta novela hace parte de un proceso de beca, ¿cierto? Que, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo se te ocurrió decir? Bueno, tengo la idea, ¿cierto? Voy a postularme para que me puedan como apoyar con terminar de escribir este libro. Y algo que te iba a preguntar ahorita era eso. O sea, ¿cómo diferenciamos la autobiografía, cierto? La auto... Sí, esos relatos personales con nombres propios, por ejemplo, que no los cambiaste, ni siquiera el tuyo. Y ese proceso de construcción de la novela. Porque finalmente muchas personas que lo lean, lo que nos pasó, por ejemplo, con Male. Male también hace una pequeña novelita donde cuenta su vida, la vida con su padre. Y cualquier persona externa, pues, que no conozca mucho a Robinson, a este Robinson, al autor, al escritor, igual va, de alguna manera, a enmarcarse en alguna de las historias. Entonces, de hecho, el libro tiene algunas historias que pueden funcionar tranquilamente como cuentos individuales. Ahorita vamos a mirar uno. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de beca? Bueno, más que tener la idea, para escribir el libro tenía la experiencia, tenía la vivencia. Porque yo a Julio lo tenía atravesado como en el corazón. Lo que me había pasado con él, lo que había vivido con él. Y yo había intentado escribir este libro antes de resultar como ganador de beca de creación. Yo había intentado escribirlo durante 10 años. Yo cada año, empezaba el año, cada enero, intentaba darle unas puntadas, pero no me salía. No encontraba el tono. Resulta que como he sido un poco influenciado por García Márquez y otros autores como Bukowski, que me han gustado, siento que terminaba escribiendo muy parecido a ellos y eso no me gustaba. Entonces, estaba con el tiempo tratando de madurar un poco mi propia manera de narrar, o que por lo menos no sonara a García Márquez, porque como ha sido un autor que eclipsó tanto a tantas generaciones de autores, porque hasta uno... Yo he encontrado muchos escritores que los voy y los leo y siento como las palabras de García Márquez. ¿No querías que te dijeran el nuevo Márquez, pues? No, no, que no sientan que uno está tratando con palabras prestadas. Ya, exacto. Digámoslo más bien como expresiones prestadas, o como juegos literarios prestados, sino que tal vez por lo menos sonar un poco neutral, que vos no sientas a ningún otro autor ahí. Claro, porque además está construyendo una voz propia dentro de su propuesta y eso se encuentra, eso no es algo que sucede y ya. Claro, si la vivencia es muy personal, pero al llevarlo a la escritura, ese tono del que tú hablas también se va construyendo con el tiempo. Exacto. Claro, y yo creo que cuando las personas tenemos autores favoritos también y que tenemos pretensiones de escribir, también nos tocaba un poco como combatir esas influencias de esos autores que no se note tanto, que termine uno como escribiendo, como escribe Peranito o Fulanito. Sino, como te digo, Aldair, por lo menos sonar un poco más neutral, que no te sientas como demasiado contaminado en tu relato. O sea, estas son cosas que se preocupan las personas que escribimos o que queremos desarrollar una profesión de escritor o que tenemos un estilo de vida que tiene que ver con la escritura, unas pretensiones. Ahora, esta es una autobiografía. Te pregunto. Sí, sí, en parte. Podemos catalogar como una autobiografía. Sí, pero novelada. Novelada. ¿Y por qué lejiste la novela para contar esta autobiografía? Porque necesitaba hacer algo con el sentimiento de venganza. Yo creo que, perdón, el epígrafe de la novela es como, también reúne un poco la respuesta que tú estás buscando. Mira, dice, las novelas nos dan esa segunda oportunidad que la vida nos niega. Ah, muy bien. Muy bien. Y es una cita de Paul Terogs. Pero eso también pasa no solamente con los escritores que hacen autobiografía, en este caso como tú, que aquí canalizas una manera de vengarte, por decirlo. Porque los escritores todo el tiempo están matando a los personajes y es su manera de poder vengarse de ese personaje que ellos mismos crearon. Sí. Sí. Es casi lo mismo, solo que lo tuyo, no sé si preguntarte al aire si lo llevaste a la realidad. Aunque creo que no. Bueno, hay otro epígrafe en la novela que dice La venganza necesita de la imaginación. Ah. ¿Cierto? Claro. Entonces, estamos en una sociedad profundamente vengativa, que es la sociedad colombiana. Por eso tenemos tantos problemas, capas de problemas. Y esta sociedad colombiana es una sociedad de las impunidades. Hay que mirar nada más la fiscalía como está atenazada en brazos poderosos, brazos políticos que no dejan que haya justicia en este país. Total. Lo mismo todo el aparato judicial de los jueces y las cortes son antros de corrupción. Pues por algo en los últimos años ha hecho tanto eco la expresión del cartel de la toga. Exacto. ¿Cómo es posible que en un país haya carteles hasta de jueces? Sí. Entonces, a las personas del común y corriente, al no tener respuestas del sistema judicial, al no haber justicia, nos toca arreglárnoslas con nuestros sentimientos. Y algunos, pues, buscamos un consul a través del arte. Bueno, cuéntame, ¿cuándo empezaste a escribir esta autobiografía? No, la primera vez que lo intenté fue como en el año 2013. ¿2013? 13. 13, ok, en el 2003. Y cuando empezabas a escribir, ¿querías que este testimonio, esto, lo leyera todo fuera publicado o simplemente lo estabas escribiendo para poder desahogarte con el cuaderno? Sí, yo quería contarle al mundo quién era Julio. ¿Quién era Julio? No solamente desahogarme, porque en Medellín, en los años 90, hubo alrededor de 45 mil homicidios, personas asesinadas. Sí. Que fue la década más sangriente de Medellín. Yo tengo la teoría de que los segundos 20 mil fueron para abrigar los primeros 20 mil. Wow. Porque, bueno, fue una década también de mucha impunidad. Acá mataban en un barrio a cualquier persona o la tiraban al río y se supo de muerto, pero nunca se supo quién lo mató, porque se volvió paisaje. O sea, incluso a nivel cultural todavía hoy en día los homicidios son paisaje. Exacto. Es muy sorprendente cuando la Fiscalía sale en noticias que dicen, ah, miren, se acuerdan que hubo un muerto que tiraron al río y lo encontraron en tal hace tres años, pero ahorita que la Fiscalía investigó y ya dio con el responsable. Eso no ocurre demasiado. Sí ocurre, pero no es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de funcionarios públicos colombianos, dadas nuestra idiosincrasia, están ahí es para calentar un puesto por una rosca política. Entonces, yo no creo mucho en la burocracia colombiana y la mayoría de instituciones están llenas de esa burocracia. Y créanme que mucha gente que nos escucha tampoco cree en la burocracia colombiana. Sí, porque esa institución es como para llenar puestos de personas que ayudaron a llegar a los candidatos. Entonces, las instituciones colombianas son unas merreír a nivel internacional. Así es. Entonces, ¿en qué momento aparece la propuesta? O bueno, la beca fue, supongo que fue como una beca para que este libro fuera publicado. Ah, no. Tú me preguntaste que entonces que si yo quería que se publicara. Claro, porque resulta que de esos 41 mil, 42 mil homicidios del año, de la década de los 90, eran simples cifras. Y la mayoría de los, se supone que los políticos lo que quieren es bajar las cifras. Pero es que las cifras son personas, son historias, son dramas humanos muchas veces muy profundos. Y en este caso yo quería contarle al mundo que mi hermano Julio César, el asesinado en los años 90, no era simplemente una cifra más, sino que era una persona a la que quisimos mucho, no solamente en la familia, sino en el barrio. Y él era taxista y entre los taxistas de la Terminal del Norte, que era donde él hacía el trabajo, se hacía en esa fila, él también lo quería mucho, era muy reconocido. Entonces yo quería sacarlo de esas cifras, de ese anonimato de las cifras, para contar quién era mi hermano, al que la fiscalía nunca investigó quién lo asesinó, ¿cierto? Sí. Ahí aparece como el elemento de la vengada, o sea, de la muerte, pero lo que más tiene el libro es la historia de una relación entre hermanos. Ok. Ese es el marco. De hecho, acá tenemos una parte, vamos a leer, dice, hasta que un día de repente a Julio le dio, porque tenía que verle la cara, a todos los muertos que traían en los cortejos fúnebres. Espérame, ya regreso, me decía. Y se iba detrás de la multitud de familiares, compañeros y vecinos que llegaban a enterrar a su difunto y esperaba el instante en que se abrieran el ataúd por primera vez, perdón, por última vez, para contemplar el aspecto del fallecido. Al rato regresaba y me decía, era una señora, no alcancé a escuchar de que murió, pero tenía la cara desfigurada. Yo no comprendía esa fascinación de estar mirando muertos. Para mí la muerte era fea, nunca la seguía y prefería mantenerla a una prudente distancia. Una de esas ocasiones en que regresaba de ver un entierro, Julio llegó con el rostro ensombrecido. ¿Qué pasa? Le pregunté. Ahí les dejo para que miren qué pasó. ¿Por qué volvió con el rostro ensombrecido? Nos van a dejar picados. Robinson, tengo una pregunta que quisiera, que hace mucho tiempo quiero hacérsela a alguien de la Comuna 13. ¿Cómo es la vida en la Comuna 13? Para aquellas personas que hoy nos están viendo y nos escuchan y han escuchado esas historias de la Comuna 13 como si fueran las favelas de Brasil, ¿cómo es la vida en la Comuna 13 hoy en día? Bien, yo que nací, crecí prácticamente en la Comuna 13, creo que es una comuna en general con muchos problemas de convivencia. Es como si fuera otro mundo la Comuna 13, ¿no? Está en Medellín, pero es otro mundo. Yo creo que es muy, en general, los barrios populares de Medellín, no es la 13 por la 13, porque no podemos estigmatizar a un territorio en específico, sino el ambiente de la Comuna 13, que es un ambiente popular de Comuna de Medellín, que es un ambiente donde hay muchos problemas. Sí, hay alegrías, hay satisfacciones, pero en el día a día hay muchas dificultades porque hay bastante desempleo, hay drogadicción, no hay demasiadas esperanzas, hay muchos problemas de convivencia entre los vecinos por el ruido, por el manejo de las basuras, ¿sí? También hay solidaridad entre ellos, ¿sí? Sí. Pero en general son tantos problemas que por eso siguen siendo comunas controladas por combos. Desafortunadamente yo diría que todos los barrios populares de Medellín están controlados por combos y yo creo que el 80% de Medellín. Así es, es cierto. Lamentablemente, lamentablemente es cierto. Pero es un reflejo de que como hay tantos problemas en la Comuna... Se necesitan microorganismos, organizadores. Sí, como unas especies de... Estructuras pequeñas que puedan... Los reguladores. Reguladores, exacto. Y en este caso son los reguladores legítimos, mafiosos, violentos, pero es como lo que la misma sociedad da, ¿no? Yo quiero saber si otros miembros de tu familia han leído el libro. No, no estoy seguro. Ah, bueno, mi mamá sí sé que lo ha leído. ¿Y qué opina tu mamá? Alguno que otro sobrino lo ha leído. Mi mamá cuando lo leyó con lágrimas de los ojos me preguntó que si al final de la verdad, al final de la novela donde hablaba de la venganza, que si eso era verdad. Lo mismo que al daño. Llorando me dijo, Robinson, esta parte es verdad. Y yo le dije, bueno, otro día te diré, ¿qué le dije? No, 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 aquí no, pero los vamos a dejar ahí con la respuesta. No la sabemos, pero de pronto fuera de micrófono nos dice, pero sería la pregunta que nos haríamos todos cuando terminamos de leer el libro. ¿Lo hizo o no lo hizo? Es un final abierto, podríamos decir, ¿o qué? Sí, la novela tiene un final abierto, porque la intención sobre todo era contar la experiencia de mi hermano Julio César. ¿Quién había sido él? Y yo creo que lo logró en la novela. Juli, que la leyó, yo creo que se hace una idea de quién fue Julio, al menos en el tiempo que estuvo vivo, porque morí muy joven, creo que como a los 21 años. Y me vas a decir a mí que tengo también ocho hermanos, uno de ellos es taxista, y es el que más me ama, pues, no, somos varios y todos me quieren mucho, pero hay uno que es taxista, y mientras yo lo leía, es inevitable uno también verse reflejado en algunas cosas allí, ¿cierto? Porque es el tipo buena gente, que todas las chicas están pendientes de él, que no tienen ni qué hablar y ya están ahí. Sí, vamos a... Carismático. Sí, carismático, todo el mundo quiere trabajar con él, quiere estar... Entonces yo no me imagino, cuando me ponía en esa situación de leer, por ejemplo, la entrevista inicial, que es, bueno, usted tiene un hermano que quiera mucho, yo decía, sí, y usted lo hubiera hecho, yo estaba que respondía, claro que sí lo hubiera hecho. Es que eso, yo creo que es una pregunta en ese contexto que nos harían a... Si nos pasara esta situación, es una pregunta que casi todos responderíamos de la misma manera sin pensarlo. Claro que lo haría. Es que yo pienso que eso es lo que nos ha pasado en Medellín. Desafortunadamente, hoy en día todavía creo que está ese espíritu de que, por un lado, pues hay una doble moral, por un lado, creemos que la venganza es mala y vamos a la iglesia para confesar nuestros pecados, pero por el otro hay unos lazos familiares tan fuertes y hay una falta de justicia tan grande que todavía en el Valle de Aburra las personas están a merced de resolver... Es decir, las personas tienen que resolver los problemas por su mano propia y eso es muy triste, pero es porque en parte no funciona el sistema judicial. El sistema judicial, así es. Bueno, tenemos otro texto aquí para leerlo. Entonces, tenemos una obra que nos trae unas situaciones sociales, ¿cierto? Fuertes, densas, que está contada desde, pues es muy desde las entrañas también, desde ese sentimiento por el hermano. Y tenemos también otros temas que se tocan, como el amor, por ejemplo, esas relaciones adolescentes con la mujer y cómo un hermano mayor simboliza ese ser que guía, que también es el que inicia, el que da ejemplo, el que da consejo. Entonces, por acá tenemos un fragmento que dice así. Hermano, tenés que ayudarme, me falta la suerte que a vos te sobra con las mujeres, le dije una vez a Julio. No es suerte, Robin, es actitud. Yo analizaba el comportamiento de Julio en sociedad, tratando de desentrañar el enigma de su éxito con el público femenino. Notaba que todo el tiempo estaba hablando, que las hacía reír, a menudo tomándolas del pelo y que tras hacerlas reír les decía algo bonito e inesperado. Qué bonitas son tus piernas, decía. Qué cabello tan brillante, qué sonrisa tan encantadora y con esos hoyuelos que se te hacen en las mejillas. Siempre creí que eran unos tontos los que creían en el amor a primera vista hasta que te conocí. Y luego se hacía preguntas en voz alta. Ey, ¿por qué vos y yo no somos novios todavía? ¿Qué estamos esperando? Qué crack. Y todo le funcionaba. Él tenía agallas, sabía salirse con la suya. Y aunque yo trataba de imitarlo, mi personalidad no me alcanzaba. Me quedaban faltando las palabras precisas, el chiste oportuno, la actitud adecuada. Estaba condenado a ser un maldito perdedor en el ámbito más trascendental en la vida de un hombre corriente, su relación con las mujeres. Yo me esforzaba, me enamoraba, regalaba flores que traía de las extenuantes jornadas de trabajo afuera del cementerio San Pedro, pero no acompañaban las flores con las palabras correctas, el enigma estratégico, la mirada cautivadora. Julio nunca regalaba flores y tenía novias aquí y allá. De él se enamoraban, incluso chicas que no estaban en su mirada, como aquella vez que llegó de trabajar vendiendo paletas y me dijo, Robin, es mejor que olvides a Natalia, ¿por qué? Mira lo que me entregó hace un momento. Sacó una hoja de cuaderno doblada con renglones azules y perfume de mujer, era una carta. En ella decía lo mucho que le gustaba a mi hermano y lo bien que le habían pasado al lado suyo cuando fuimos a los pomales. Se me encharcaron los ojos. Yo deseaba tanto a esa chica. ¿Cómo era posible que terminara enamorada de mi hermano? El arte de saber usar la lengua hermano. Entonces ahí vemos... El arte de la parla. Y retomamos un poco también la memoria de tu hermano aquí, pues en este programa, es para él también de pronto un poco poder retomar esas palabras, porque él tiene, Robinson durante la narración le da voz propia también en las conversaciones, lo trae mucho y pone en esa voz esa característica que él tenía de ser tan espontáneo, ¿cierto? O sea, podemos tener una muy buena imagen del hermano de Robin con esa caracterización que él le da desde lo literario. Físicamente, ¿cómo era él? Él era monito. Ah, no, ya. De piel blanquita, ojos como todos... La forma de los ojos eran como redonditas, ojos pequeños, muy plaga. Mucho tiempo se mutilaba con el 7 y usaba mucho gorra. Sí. Y él era bajito. Ah, mira. Hasta le decían por... Le daba mucha raya que le decían, dice, que el enano. Pero ese enano tenía novia en todas partes. Y peladitas bien bonitas, era como todo sorprendido. Sí. Y el man... La verdad es que era un mamagallista de tiempo completo. Tú no lo podías tomar en serio a él, pero también era muy bravo, ¿cierto? Tú no le podías buscar problemas porque te peleaba. Ah, claro. Y no se te arrogaba. No, no era de los que no después cuadramos, no. Él decía, cuadremos de una vez. De una vez, sí. ¿A qué aplazar eso? Entonces tenía muchas cualidades. Una persona que era bastante... Una personalidad muy fuerte. Y de alguna manera influyente, también intimidaba un poco, pero era por un asunto de su actitud. Era una cosa innata. Sí. Y él era una persona maravillosa, era una cosa mágica. Entonces, por eso merecía este homenaje a través de este libro. Y resulta que en el año, retomando tu pregunta ahorita, de ahorita. En el año 2015, yo por vivir la guerra en la Comuna 13, yo empecé a meterme mucho en los temas de memoria del conflicto armado. Porque el país empezó a dar ese viraje con la ley de justicia y paz, con la desmovilización de los paramilitares. Y con la guerra en la Comuna 13, entonces yo empecé a escribir mucho de memoria, a meterme mucho en los temas de memoria. Y en el momento del camino me di cuenta que, por estar tan metido en los temas de memoria, me estaba olvidando de mí mismo. Y que yo quería ser escritor. Entonces, en el año 2015 me propuse que al año siguiente yo iba a darle forma sí o sí a esta novela, a este proyecto de novela. Que era algo que tenía como atravesado en el alma. Y por eso es que desde el primero de enero del 2016, o sea, yo doy el feliz año, me acuesto, el otro día me levanto temprano a escribir. Y empiezo a escribir y digamos como en abril tenía más de 30 páginas y aparece la convocatoria de becas de creación de la alcaldía de Medellín. Que te da un estímulo económico y además se publica el libro cuando lo termines. Entonces, desafortunadamente nada más es solamente uno el ganador. Y en este caso me lo ganaron, pues me tocó a mí. Entonces, fue como todo el espaldarazo para llevar a cabo este proyecto y poder rendir este homenaje a mi hermano. Al menos es un homenaje que le brindo a mi familia. Porque mi familia fue una de esas familias más, de esas que ha habido mucho en Medellín, que son familias desfavorecidas que no tuvieron una oportunidad. Y aún así tratan de sobrevivir aunque sea vendiendo paletas, confites en los buses. Entonces, sí, mi mamá vendía hasta globos, hasta globos, estos inflables en el parque Bolívar. Y yo hasta vendí chance puerta a puerta antes de empezar a estudiar periodismo. Entonces, este libro también es un homenaje a mi familia. Y también es, digamos, para mis sobrinos, que tengo mucho, tengo 20. Como dicen que al que Dios no le da hijos, el Dios no le da sobrinos. Mira, esos sobrinos, sí, completamente de acuerdo. A mí me dio 20, pues también es un... ¿Y tu hermano dejó hijos? Dejó dos. Es una muestra de que se puede apoyar, apostar por un proyecto de vida. Proyecto de vida. O sea, yo soy muy de esa línea. Hay que tener un proyecto de vida. No que seamos todos escritores como yo, no. Pero sí es importante. No solamente que la vida te vaya llevando, sino vos tenés un plan. Entonces, a mis sobrinos también les digo que estoy haciendo realidad el sueño de ser escritor. Y que ellos ojalá también puedan tener su propio plan de vida. Correcto. ¿Aprendiste alguna, algunos tips de Julio para conquistar o qué? Sí, ya viejo. Ah, bueno. Yo creo que es otra manera de hacerle un homenaje a él. Claro. De una. Bueno, aquí también tenemos un fragmento de lectura. Pero eso es acerca del padre. ¿Me permite leerlo? Claro que sí, por favor. Decía. Dice. Mamá nos hablaba mucho de él y casi todo era malo. Decía que cuando lo conoció era un bebedor de esquina. Se metía en la morgue municipal a robarse los alcoholes industriales con que se postergaba la descomposición de los muertos. Bebía noche y día, pero no había remedio. Ella fue víctima de la fatalidad del amor y se enamoró de él. Juntos creyeron en la posibilidad de una familia y se casaron. Él empezó a ser un esposo laborioso, trabajador de reciclajes y subproductos. Montó un granero y un taller para alquilar bicicletas. Ayudó a crear una cooperativa de trabajadores del reciclaje y adquirió el hábito de la lectura. Mamá lo recordaba en su época lúcida, cuando entrenaba boxeo en el patio de la casa, golpeando sacos de arena que colgaba de las ramas de los árboles. Lo evocaba a la hora del almuerzo, sentado junto a la mesa de comer, con lápiz y cuaderno en mano, retratándola mientras ella estaba metida en la cocina. Y lo recordaba en su faceta de hombre revolucionario, marchando en la calle por el derecho a la educación, la salud, el trabajo y un salario digno. En su mente, lo veía acompañando a los estudiantes de la Universidad de Antioquia en las pedradas que ellos lideraban contra policías carabineros que llegaban montados a caballo, rompiendo cabezas a punta de macana. Una vez conectó una pedrada del tamaño de una pelota de béisbol en la cabeza de un carabinero. El hombre se derrumbó del caballo con la cabeza rota y no se movió más. Yo creo que a ese pobre hombre lo mató su papá. Ella lo vio todo porque solía estar a su lado en cada instante, acompañándolo como si fuera su sombra. Vemos aquí cómo se vale también de un personaje para seguir contextualizando, cómo aparece la universidad, por ejemplo, la situación de los recicladores en algún momento y cómo se agremian para poder lograr cosas, porque es un oficio tan importante, tan importante dentro de la sociedad y el manejo que se le hace a este tipo de temas, como la basura, lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, que son motivos de conflicto en la Comuna 13 aún. Entonces, me parece súper el ingenio que tienes para coger un personaje y poder ubicarlo en ese contexto y poder justificar todo este tipo de cosas. Además que, por ejemplo, la imagen del padre que se construye en la novela es un padre muy recurrente, o sea, es un patrón de padre muy recurrente en ese momento de la historia, ¿cierto? Y es un padre que hace que sus hijos pasen necesidades también por el tema que se trae en este punto particular que es, por ejemplo, el alcoholismo. ¿Vos lo conociste? Desafortunadamente, sí. Sí, ¿hasta qué era? ¿Él sigue entre los vivos o ya se nos fue? Desafortunadamente, afortunadamente no sigue entre los vivos. Afortunadamente. Uy, eso suena... Pero, ¿cómo te trató? No me trató mucho, sino que fuimos huérfanos de padre vivo, porque se entregó al bazooko. Entonces, digamos que lo que tú leíste en la novela fue un momento de la vida de él que se perdió, ¿cierto? Como si alguien hubiera bajado el excusado. Claro. Y él con el tiempo se volvió una especie de monstruo. Entonces, fue muy dañino para nuestra propia familia. Yo creo que él se tiró nuestra... Él es como una llaga en la historia familiar. Sí. Pero me llama mucho la atención porque en este fragmento dices que él... A ver, ¿dónde está? Que también se dedicó a la literatura, leía. Era casi un revolucionario. Me llama mucho la atención eso porque leyendo el fragmento llego a pensar que él conoce a tu señora madre y al conocer a tu señora madre cambia. Y llega otro momento en que cae. Ese cambio como que fue forzoso. Él tuvo un amante. Y él, al mismo tiempo que tenía esta amante con la que tuvo más hijos, al mismo tiempo él se metía en las drogas. Entonces, él cambió tanto que... que él dejó perder su familia. Entonces, nos hizo mucho daño. Tanto que con golpes le hizo perder dos embarazos a mi mamá. Entonces, no estamos hablando de una persona que... O sea, no es como un resentimiento que no tenga de pronto una especie de justificación, sino que él hizo cosas muy bárbaras. Y la verdad, algunas personas han tenido unos papás ejemplares como Héctor Abad. Como Héctor Abad de Faciolince, que ese papá fue muy ejemplar. Y otros fuimos monstruos en la casa, que es mi caso. Y yo sé que no solamente el caso mío, sino el caso de muchas otras personas de esta región de Antioquia y del país, que también... Digamos que fuimos hijos de malos padres. Y son muchas de las personas a las que le tocó ser hijos de malos padres. Como de unos verdaderos miserables. Sí. Que no se merecían ser padres. Y por eso es que en algunas partes de la novela yo lo retrato tal cual. Porque yo no me guardo nada. Pues para mí la novela también... Si vamos a hablar en eso de desahogarse, la novela también fue como una catarsis. Fácil, claro. Pues porque yo me... Para sacar esas cosas yo utilizo el arte, en este caso el arte narrativo. Me sirvió para eso. Yo en esa novela prácticamente me peloté. Si me quiere ir en pelota, le das a esta novela. Pero es un ejemplo de lo que yo también pretendía. Yo también pretendía confrontar la mayoría de demonios que estaban alrededor de mi vida. Y lo hago a través de este relato. Y también tenemos un fragmento de la madre. Y la situación económica, si me permite, compañera Yoli. Dice... Desde temprano en nuestra niñez supimos que mamá no tenía dinero para comprarnos juguetes. A mí me gustaban las bicicletas y Julio se inclinaba por los carros. Pero no podíamos esperar regalos semejantes de nuestra madre. Ella nos daba comida y nos compraba ropa nueva en los meses de diciembre. Con eso debíamos estar agradecidos. Y en realidad lo estábamos. Pero había algo dentro de Julio. Una especie de rebeldía que le impedía conformarse. Y terminaba contagiándome como si se tratara de una maldita viruela. Una mañana de 25 de diciembre, cuando comprobamos que mamá no tenía juguetes para nosotros. Tal y como había sucedido el año anterior. Julio se me acercó y me dijo al oído. Crearé mi propia buceta. No entendí bien lo que eso significaba. Entonces lo seguí y vi cómo sacaba una caja de cartón debajo de la cama. Lo vi buscar unas tijeras en su morral de la escuela. Y lo vi recortar cartón como si fuera un rompecabezas de cuatro dimensiones. Ve a donde Sandrita, la vecina. Y pidele prestado un tarrito de pegamento. Me dijo. Y si no me lo presta, le pregunté. Dile que es para mí. Recomendó. Sandrita, como Julio la llamaba, vivía a tres casas de distancia. Que si hace el favor de prestarnos un tarrito de pegante. Le dije cuando abrió la puerta. No tengo, respondió y agregó luego. Bueno, sí tengo, pero no puedo darle porque me lo acaba y mi mamá me pega. Julio me dijo que le dijera que era un favor para él. Ah, es para Julio. Fue y buscó un cajón. Luego regresó. Dile que se lo regalo. Cuando el pegante, con el pegante, las tijeras y los trozos de cartón, Julio creó una buseta con asientos por dentro. Capó, capó para el motor y butacas para el conductor y su ayudante. En todos los buses que viajan lejos, Robin, el chofer necesita de un ayudante. Es el que guarda las maletas de los pasajeros y toma el volante cuando el chofer quiere descansar. Así que prepárate, hermanito, porque tú serás mi ayudante. ¿Qué? Eso es tremendo, Julio. Me sentía feliz y orgulloso de tener un lugar en los nuevos planes de Julio César. Oye, pero falta algo. Traté de alertarlo. Sí, ya sé, respondió. Las ruedas las buscaremos con el botadero de basura que está al lado de la terminal. Era creativo también, Julio. Sí, claro, él era muy creativo, él fabricaba sus propias cosas porque en medio de la pobreza él tenía como ese ingenio y él tenía una característica y es que siempre estaba haciendo algo y siempre estaba tramando algo. Ok. Siempre, siempre estaba conspirando, como dicen hoy. Conspirar. Sí, conspirar. Como dicen hoy, conspirar, o sea, siempre estar tramando algo. Y entonces siempre lo tomaba uno por sorpresa. ¿Y qué hicieron con la buseta? Nos íbamos a las 12 de la noche a recorrer las calles de la Comuna 13 arrastrando esa buseta con una pita. Nos daban a la una de la mañana nosotros recorriendo los callejones, él arrastrando su busetica, pero al mismo tiempo estaba haciendo inteligencia de medias por ahí, los balcones, medias y boxes. Medias mal puestas, recogiendo para gustarlas de la casa. Sí, sí, sí. De un momento a otro terminaba trepado en una terraza y se bajaba un par de medias. Qué crack, qué bueno. Oiga, y bueno, ¿en algún momento le hizo algún regalo a usted? Bueno, él me regaló la novela en pieza, que yo lo estoy esperando a él, o él me está esperando a mí o viceversa, porque vamos a ir al Parque de las Aguas. Ajá. Él me va, me da el regalo de irnos juntos a tirar piscina al Parque de las Aguas por, como premio por yo haberle puesto un nombre al colegio. Ah. Porque hubo una votación para ponerle el nombre al colegio y yo gané. O sea, el colegio en el que yo estuve. Está ganando desde el colegio. Sí, está ganando desde el colegio. O sea, el colegio en el que yo hice el bachillerato tiene el nombre que yo propuse. Ah, mira. Entonces, él me invitó a tirar piscinas como... ¿Cómo se llama, contán? Se llama Liceo América. Liceo América. Pues no es tampoco un nombre muy sorprendente, pero bueno, yo lo propuse y fue aceptado. Y ganó, y por eso el hermano le dio ese paseo, además de ganar el año, sí. Y fue la primera vez en el Parque de las Aguas, supongo. Sí. Sí. Porque en ese momento estaba recién construido y era el boom. Era el boom, era la sensación. Todo el mundo estaba hablando de si ya fuiste al Parque de las Aguas, porque recuerda, la piscina de olas. No, quizá a ti no te tocó. No, no. Pero nunca antes había una piscina de olas acá en el Valle de Borras. No, era la primera vez que había una piscina de olas. La simulación del mar en la ciudad. Claro, eso... La trenza. Ajá, el de los toboganes. No, es que el Parque de las Aguas fue un hito, así como el metro. Pero cuando recién sigo con el metro, todo el mundo se preguntaba, ¿ya vos? ¿Ya montaste en el metro? El Parque de las Aguas era, ¿ya fuiste al Parque de las Aguas? Porque además al dar a la simulación del mar en la ciudad, o sea, el que no conocía el mar era como, bueno, por lo menos ya fue a la piscina de olas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Venga, bueno, entonces, para ir resumiendo, recapitulando, este libro, préstame el libro un momento, porfa, este libro que se llama A un hermano bueno hay que vengarle la muerte, que lo recomendamos para que ustedes lean esta muy buena historia, ya mi compañera Julie lo ha leído, pero así como es la historia del hermano de, como es la historia del hermano de Robinson, que es la historia de Julio, bueno, así hay muchas historias también en la ciudad que han pasado de la misma forma y muchos no han tenido la oportunidad de poder expresarlo, pero Robinson lo hace de una manera magistral aquí, del cual aparte de ser una tragedia familiar, también podemos decir que tiene tintes cómicos, porque Julio era muy cómico, por lo que nos estás contando, era muy carismático, pero también uno se reía con Julio, y aquí uno se va a poder reír con Julio. Sin duda, además porque la verdad es que la historia es pesada, es tremendo drama esta novela, porque es el drama de la vida mía, y la vida de nosotros fue una vida dura, pero yo no quería que la gente se leyera el libro como para ponerse a llorar o sentir a lástima, no, yo quería que fuera una experiencia humana para el que la leyera y pasara de la risa al llanto, y creo que en parte lo he logrado porque algunas personas se quedan en lo duro y dicen que qué novela tan dura de leer, y hay otras dicen que qué novela tan cómica, que se partieron de la risa leyéndola, entonces esa era mi intención, como mover unas emociones porque hasta lo que hemos sufrido, hasta los que hemos sufrido en la vida también hemos tenido momentos bacanos y de risa, y la vida es eso, entonces trataba de ser un poco como no volver a la novela, como no ensombrecerla del todo, sino también meterle pintadas de, digamos como una pincelada de color. Bueno, Juli, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, yo creo que nos quedamos cortos con el tiempo con Robinson porque tenemos bastantes cosas pendientes, pero básicamente, bueno, hay otro tópico que me parece importante tocar que hace parte también de esos hábitos o prácticas más bien, diría yo, prácticas sociales que de pronto las nuevas generaciones no conocen, y es que hace muchos años en Medellín los velorios se hacían en las casas, cuando cuentas, por ejemplo, que ya muere Julio, que además es Robinson el que recibe la noticia, pues en la casa lo llaman y él contesta, esa noticia es muy fuerte, porque además siempre va a quedar como una muerte injusta, porque él no era bandido, pues digámoslo de esa manera, él era una persona, pues era un trabajador en su contexto, pero esa práctica, por ejemplo, ¿cómo sucedió? A mí me tocó un par de, o sea, tengo un par de recuerdos de velorios dentro de las casas y no sé hasta qué año se hizo esa práctica en Medellín, pero contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, en los 90 era una práctica tradicional, porque acá los muertos se velaban en las casas y si no tenías espacio en la casa, porque era una casa muy pequeña, o sea, hay casas que no tienen sala, entonces había que ir de un vecino que tuviera una sala para un velorio y en el caso de nosotros, pues el muerto no cabía en la casa, entonces nos tocó precisamente una pariente de la que era novia de Julio en ese momento, o sea, la mujer de él, terminar el velorio allá, acondicionaron todo, también era una casa un poco pobre, pero con espacio suficiente. Exactamente. O sea, esa cultura ha cambiado, yo creo que en los últimos 20 años es donde se empieza a velar el muerto en las casas de velación, ¿cierto? Que hace parte de lo que ofrece el plan funerario, pero el plan funerario no ofrecía la velación, ¿sí? Entonces yo creo que la cultura ha venido cambiando, ya es muy raro que velen un muerto en la casa. Yo creo que no lo permiten, además por las condiciones higiénicas, ¿cierto? Por la concepción ya que se tiene de la muerte como algo que tiene que ser más privado, no sé. O más económico. O más económico también, también el tema del negocio. La verdad no estoy muy enterado de si eso tiene que ver con leyes, no conozco, pero sí sé que antes velábamos a los muertos en nuestras casas y no hace tanto tiempo, hace relativamente... Es que eso va a haber cambiado. ¿Falda no le tocó, no? Bueno, a mí me... Falda es un jovencito, hay quien lo ve. No, 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 pero a mí sí me tocó el velorio de un familiar en casa, pero lo que más recuerdo es que cuando estábamos velando a ese familiar, me aparecieron una cantidad de familiares que yo no conocía. Entonces no sé si te pasó lo mismo que te apareció la tía tercera, la tía segunda, el primo segundo, el primo tercero. Entonces llegó toda la familia que uno desconocía, solamente conocía el núcleo familiar, pero estos que estaban por fuera del núcleo no los conocía, entonces te empezaban a tratar de sobrino. Hola, sobrino, hola, primo, hola, tal, o tal. Bueno, en el caso de Julio llegaron, fue varias esnovias. Le resultaron amores. No se pelearon. Mira, este entierro de Julio, más que llegar parientes desconocidos, fue un entierro multitudinario. ¿Dónde lo enterraron? Era multitudinario porque, o sea, nosotros no sabemos que él tenía tantos amigos taxistas. Cientos de taxis, cientos de taxis congestionaron las calles del barrio El Salado. Desde antes de vos entrar al barrio, había taxis obstruyendo la vía al lado y al lado, alrededor de la iglesia, hicieron un cortejo, una especie de, es un cortejo, ¿sí? Sí, sí. Una procesión de taxis que era una fila larga que llevaron primero a Julio hasta la terminal del sur y después a la terminal del sur. O sea, hicieron un recorrido por toda la ciudad con él, con él fue de retro. Y eran filas de taxis que congestionaron la ciudad ese día. O sea, yo nunca había visto un entierro así y nunca, y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Pero fue un entierro que congestionó la ciudad de toda la marea amarilla que había por la muerte de Julio. Sino que como es un drama tan familiar, pues eso no trascendió a los medios de comunicación ni nada. Pero yo, o sea, ese recuerdo lo tenemos en la familia porque impactó mucho. Él era muy querido por los taxistas de la terminal del norte y la terminal del sur, que son muchos. Bueno, de la vida de Julio y de cómo lo relata Robinson, de eso es lo que se trata el libro A un hermano Bueno, hay que vengarle la muerte. Les recomendamos que lo consigan, que lo lean, que lo disfruten y luego que analicen, que también hagan su propia opinión, hagan su propia crítica, pero especialmente que se vean y que vean reflejado el testimonio tanto de Robinson como de su hermano y también que es el mismo testimonio de muchas familias y de muchas personas que también les ha pasado lo mismo, pero no han tenido esa valentía para contarlo o no han tenido ese micrófono, esa voz para decirle a mi hermano le pasó esto. Y es la historia que no solamente en Medellín, sino que en Colombia cotidianamente pasa lamentablemente. Es la humanidad reflejada y con una construcción estética muy interesante también. Correcto. Bueno, pero dejando Robinson el libro, ya que hemos hablado mucho de él, pero no queremos dar tantos spoilers para que la gente lo lea, pues sabemos que has coordinado talleres de escritura creativa, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo ha sido esa experiencia y de qué se trata y dónde se realiza? Bien, ya no. Ya no lo hago. Trabajé con Confenalco varios años, coordinando talleres de escritura en bibliotecas de Confenalco y también en la cárcel de Envigado. También coordiné el taller de escritura para la biblioteca EPM, ¿sí? Y ha sido una experiencia muy bonita porque es relacionarse con la gente que va en el camino de uno, gente que ama las letras, que ama las historias, el poder de las historias, y que está ensañando, ensayando, que está descubriendo. Entonces, juntarse a esta gente es emocionante porque yo también vengo de ahí. Yo, antes de estudiar periodismo, yo estudié, perdón, yo hacía parte de un club de lectura y de escritura, en la biblioteca Centro Occidental de Confenalco, en la Comuna 13. Entonces, ahí me formé mucho, tanto que fue en ese, gracias a ese taller, que yo decidí que iba a ser escritor, porque yo, como soy dibujante, yo pensé que yo iba a ser pintor. Y ahí descubrí que mi verdadera vocación, que tenía más talento como escritor que como, digamos, como ilustrador o como pintor. Y, bueno, pues ya hace parte como, en este momento no estoy coordinando ningún taller, pero hace parte como de mi historial profesional. Ahorita estoy escribiendo, estoy escribiendo otra novela, dándole toda, a ver si la termino antes de diciembre. Pero sigo con mis proyectos narrativos. El año entrante vuelvo a escribir periodismo, a postarle un libro periodístico. Y así, o sea, yo en ese momento estoy dedicado a tener una vida como escritor profesional y no tengo ningún otro trabajo. No soy ni profesor, no soy ni tampoco vendedor de enciclopedias, o bibliotecólogo, o bibliotecario, nada de eso. O sea, yo solamente estoy dedicado a escribir. Bueno, qué bueno que se pueda vivir en el Jinder. Sabemos también que ese es el director de la Corporación Lluvia de Orión. ¿De qué se trata la corporación? ¿Qué eventos han realizado en la Comuna 13? Ah, bueno, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Mi trabajo alterno es en Lluvia de Orión como diseñador, porque ahí hacemos cartillas y videos animados. Cartillas ilustradas. Entonces, yo ilustro, pero es que para mí, como para mí eso no es ningún trabajo. Es una pasión. Es una pasión. Entonces, por eso no lo mencioné, porque no lo veo como un trabajo. Lo disfruto realmente. Que te paguen por eso, pues por hacer algo que te gusta. Es un parche. En Lluvia de Orión hacemos cartillas para organizaciones de temas sociales, más que todo. Tramos para ONGs y universidades. Hemos tenido de cliente a la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Escuela Nacional Sindical. Ahorita hicimos una cartilla para la USO, que es el sindicato de Ecopetrol. Es el sindicato más grande del país. Recién les hicimos una cartilla. Y eso hacemos en Lluvia de Orión, herramientas de educomunicación sobre temas sociales. Bueno, nos da tiempo para las preguntas de siempre. Nuestra querida sección aquí en La Voz del Tintero, las preguntas de siempre. Hacemos unas preguntas que le hacemos a todos los invitados que tenemos aquí en el programa. Yo tengo dos. Yuli, no sé si tendrá alguna u otra. Tiene una. Yo tengo una. Yuli tiene una. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Ok. Pero yo te voy a empezar a preguntar. Ya nos has respondido la primera que te voy a hacer. Pero aparte de García Márquez, que nos decías que leías mucho, que lo tenías de referente. ¿Qué otro escritor te gustaba mucho leer o qué otro referente en la escritura has tenido? Aparte de Márquez, claro. Yo creo que cada escritor te enseña algo. Y personalmente, los que escriben cuentos me parecen que son escritores muy influyentes. Por ejemplo, Cortázar, Kafka. O sea, a nivel narrativo, yo estoy muy seducido por los escritores de la costa. Creo que los mejores escritores colombianos son costeños. Me parece que Efraín Medina es un gran narrador. Porque logran narrar con ese desparpajo, que hace parte también de la vida. Ahorita estamos hablando de Alberto Salcedor Ramos como un cronista costeño. También muy buen narrador. O sea, con un sabor. Pero yo, de todas maneras, siento que cada autor te enseña. Cada género también te enseña. Y que todos los autores, creo mucho en eso, alimentarse de unos y otros. Porque eso es lo bueno también del vasto universo de la literatura. Que hay tantos estilos, que te nutren tanto. Lo más importante es no solamente para el que escribe, sino para la población en general. Lo más importante es no dejar de leer. Porque leer es un ejercicio de conciencia, de meditación, de entretenimiento muy delicioso. Además que amplía tu vocabulario, amplía tu capacidad de generar ideas nuevas, estimula tu creatividad. Y además de solamente aumentar el vocabulario, aumenta tu inteligencia. Entonces, te digo, yo soy agradecido con la mayoría de escritores. Porque todos los dejan algo. Yoli. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esta tendencia del lenguaje inclusivo? Donde se quiere cambiar de pronto. Pues se han hecho intentos de cambiar nosotras, nosotras, nosotres. O sea, de incluir, no solamente de incluir otros géneros. Sino de cambiar de pronto la expresión masculina y femenina que se propone desde la lengua. Para poder a nivel social, ¿cierto? Incluir personas que de pronto no se sienten de alguna manera que quepan en las estructuras que ya están planteadas. Yo creo que son luchas políticas individuales. Pero que no debe ser una camisa de fuerza para los narradores. Es decir, a mí no tienen por qué decirme que tengo que escribir el lenguaje inclusivo, ¿no? Si tú eres escritora, mujer, y eres feminista, y te gusta escribir con la E, hazlo. Pero no esperes que yo esté en la misma acera que tú. También hay que ser tolerante, ¿cierto? Y la tolerancia también tiene que ver con eso. No todos estamos con esa película del lenguaje inclusivo. Pero los que están y les gusta escribir así, pues qué bacán, ¿no? Mira tú. No, muy buena opinión. Y la otra, resta para cerrar ya la sección. ¿Qué hiciste durante la pandemia? Ya que cuando estábamos todos encerrados, estábamos en cuadriláteros, otros estaban en fincas, otros estaban en una casa más grande. ¿Qué hiciste tú en esos días? Perder la cordura. Yo conocí a Robinson en la pandemia. Ah, mira tú. O sea, perdiste la cordura completamente. Claro, completamente. Somos supervivientes, sobrevivientes de esa distopía. Uy, sí, estoy de acuerdo con eso, una distopía. Era una distopía lo que estábamos viviendo. Sí, yo creo que todavía tengo un montón de problemas psicológicos de la pandemia. Apenas estoy tratando de alcanzar al Robinson que era antes de la pandemia. En serio, ay, ay, ay. Bueno, y para cerrar ya esto, bueno, ¿qué actividades has realizado en el barrio? ¿Y qué se viene en la vida de Robinson? ¿Qué podemos esperar de ti en materia literaria? ¿Qué estás preparando con tu nueva novela que nos dijiste que estás adelantando? Bien, una novela que si no cambia el rumbo se llamará La Máquina de los Recuerdos. Porque después de la guerra en la Comuna 13 y también de los conflictos armados que ha habido, creo que ha empezado una guerra por la memoria. Entonces la guerra nunca termina, sino que se transforma. Y ahorita estás en el campo de la memoria y del relato. Y hay unas verdaderas guerras por contar la historia y desde dónde se cuenta. Entonces esta novela trata de eso, de qué pasa después de la guerra y cómo hay unos poderes que están influyendo para contar la historia a como les conviene. Y qué es la historia colombiana. O sea, parte de lo que está pasando hoy en este momento en Colombia, después de la guerra de los acuerdos de paz con las FARC y con los paramilitares, ha habido una guerra política e institucional y social por el relato. Y la novela parte de ahí, pues porque es que además yo la he presenciado, por ejemplo la Comuna 13, se ha querido ver como que la Comuna 13 ya pasó la página porque como hay turismo y hay calles pintadas de colores y porque se hizo una inversión muy importante con las escaleras eléctricas, que es una inversión en infraestructura, entonces ya la Comuna 13 las personas son felices. Sí, pues es que el turismo está basado también un poco como en la apariencia y el maquillaje y es el relato, ¿cierto? Ya muchos de los que cuentan un poco lo malo que ha pasado, que pasa en la 13 y se les quiere silenciar diciendo no, la Comuna 13 es muy chimba, miremos los chimbas de la 13 y que es que por acá ya viene Karol G. Sí, pero todos ellos vienen y luego se van. Exacto. Y el que vive en el territorio sigue viviendo en el territorio. Exacto. Sabiendo cómo es la noche en el territorio y cómo es un fin de semana. En fin, aparte de eso, por ejemplo Medellín es una ciudad que ha querido volverse muy turística, pero parte de volverse turística es a partir de cosas que son apariencia. Y a mí me interesa trabajar ese tema en la novela que estoy escribiendo actualmente. Y ya a nivel periodístico, como yo también tomo fotos, me encanta la fotografía, pero la he dejado olvidada durante la pandemia, por ejemplo, ¿cierto? No podía uno ejercer la fotografía porque teníamos que estar encerrados. La voy a retomar porque me interesa fotografiar personajes y contar su historia. Entonces voy a estar un poco en eso en enero, si todo va bien, el primero de enero va a estar recorriendo por ahí el campo o barrios, buscando personajes porque me interesa contar su historia a través de la fotografía. No esa fotografía en la selfie, ¿cierto? Que es lo que nos ha invadido últimamente. Sí. Bueno. Antes de que cierres ese tema, yo veo que esta publicación tiene como editorial como una 13. Contanos un poquitico, cortico, de qué se trata, porque también ese es uno de los lugares de donde son contadas las historias, ¿cierto? Las editoriales tienen un sello también ahí temático. De pronto, en este caso veo que es editorial como una 13. ¿Eso de dónde salió? Contanos. Bueno, fue un intento fallido de crear una editorial. Sacamos este primer libro, pero mi socio, con el que estamos haciendo este proyecto, mi socio cayó a un abismo. Entonces, no vamos a poder seguir. Era una idea muy bonita de sacar libros y dar oportunidades a jóvenes de la Comuna 13, narradores, a través también de un espacio de escritura. Pero, desafortunadamente, no ha llegado, o sea, sí se logró sacar este primer libro, pero es muy probable que no pueda seguir como un sello editorial, editorial como una 13, ¿no? Es decir, si yo saco nuevos libros, creo que son con editoriales que ya están, que ya existen. O editoriales universitarias o algo por el estilo. Sí. Bueno, en el día de hoy, con nosotros, Robinson Usuga Enao. Robinson, muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí en La Voz del Tintero. No, muchas gracias a ustedes, a Yuli María, a Aldair. Y bueno, que no sea la última vez que nos encontramos, no necesariamente en este espacio, sino para conversar. Claro que sí, y así será. Y para tus próximos proyectos también, bienvenido. Muchas gracias. Y la recomendación, bueno, perdón, antes de cerrar y despedirnos, preguntarle, bueno, si una persona quiere adquirir el libro de a un hermano, bueno, hay que vengarle la muerte, ¿cómo conseguirlo y cómo te puede, cómo puede contactarte? Bueno, solamente en Bibliotecas de Medellín, porque el libro se agotó. Se reimprimió y se agotó las dos veces que se reimprimió, pero no ha tenido una segunda edición. Entonces, de pronto más adelante, pero por ahora solamente en Bibliotecas de Medellín. En Bibliotecas de Medellín. Bueno, ahí está la recomendación para ustedes. Si quieren leer esta genial historia, ir a una biblioteca de nuestra ciudad y poderla, adquirirla y leerla. Y bueno, y si alguien la quiere adquirir también en PDF, también se puede, ¿no? Por ahora no está en digital. No está en digital. Bueno, entonces toca prestar el libro. Toca pegarse la vueltecita por la biblioteca, no, bacano. Sí, también, que eso, buen parche, que recorra uno, vaya a la biblioteca y lea el libro así sea en un Uber, en un parque, donde quiera. Sí, Julie. Yo quiero también agradecer a Robinson por aceptar esta invitación, por su palabra generosa, porque cada vez que hablas del libro, de la narración y de tu hermano, se siente un suspiro especial. Se siente una entrega que le has hecho a la gente, a la humanidad, porque un libro yo pienso que es un pedacito de regalo, ¿cierto? Para la gente que lo puede leer. Entonces, agradecidísima desde el día que te conocí, que teníamos en común un grupo de lectura con unos grandes amigos. Un saludo a ellos, también Juan Esteban, que estuvo acá, César Paredes. Y entonces, agradecerte esta parte, porque cada escritor, cuando da a luz un libro, entrega un pedacito, no solo de su alma, sino que también es un espejo para que muchas personas puedan mirarse ahí. Entonces, muy, muy agradecidos con tu visita hoy acá, y por la alegría que te dio cuando también hablamos de que podríamos conversar en este espacio. Entonces, eso me conmovió muchísimo. Muchas gracias, Robinson. Ah, bueno. A ti, muchas gracias por esa generosidad en tus palabras. Bueno, bueno, gracias a Robinson por estar aquí hoy en la silla de La Voz del Tintero. También agradecerles a todos los que nos estuvieron sintonizando, escuchando y viéndonos a esta hora en este programa, este subprograma literario que tiene Radio Bopaleson en compañía de Telemedellín Radio. Recuerden, bajo la dirección de JJ Marín, en el Control Master Felipe Castaño, en compañía de Yuli María Sánchez, este servidor, Aldair Ballestas Laguna, se despide de ustedes agradeciéndoles de todo corazón la sintonía que nos han regalado durante esta hora y algo más de programa. Y recuerda, no importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Nos vemos el próximo martes con más invitados, más libros y más charlas. Chao, chao. 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 Chao.